Cuéntame, cómo te ha ido, en tu viajar, por ese mundo de amor, volverás. Dije aquel día, nada tenía, y tú te fuiste en mí, háblame de lo que has encontrado, en tu largo caminar. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cómo estás, sin un amigo, si has conocido la felicidad. Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo, tu amor en mi corazón. Háblame de lo que has encontrado, en tu largo caminar. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.